Música Muy buenas a todos, como dicen que le vas hoy a la 202 Hoy les traigo una parte de la historia de los Corsais argentinos En 1957, la aviación naval argentina adquiere 24 de estos aviones en 3 de sus versiones F4U5 de caza y ataque diurno F4U5N de caza y ataque nocturno Y el F4U5NL de caza y ataque nocturno y todo tiempo Estos dos últimos modelos estaban dotados con un sistema sin precedentes en la región Donde sobresalía en primera instancia su radar Una vez adquiridas estas aeronaves, fueron recorridas cero Por la empresa AeroCorp de Georgia, Atlanta, en los Estados Unidos Donde también se le instalaron motores nuevos En primera instancia, fueron asignados a la escuadrilla aeronaval de combate Con asiento en la base aeronaval Punta Indio Y que luego sería trasladada definitivamente a la base aeronaval Comandante Espora Como segunda escuadrilla aeronaval de ataque Que sería destacada a bordo del portaaviones ARA Independencia a partir de 1959 Lo que diferenciaban estos dos últimos modelos El F4U5N y el F4U5NL Era que el último estaba modificado para poder operar en ambientes fríos Incorporándose el sistema de deshielos en las alas Estabilizadores, parabrisas y hélices Entre los adelantos, el destacado Era que disponía de un radar tipo AN-APS-4 Con capacidad aire-aire y aire-superficie Y que trabajaba en banda X Podía operar en tres modos Manual, búsqueda e intersección En la configuración aire-superficie Tenía un alcance de 24 kilómetros Y en la aire-aire aproximadamente 8 kilómetros Todos estos datos Eran presentados al piloto En una pantalla en el centro superior Del panel de instrumentos La llegada de estos aviones, casas Y sus novedosos sistemas Le dio al argentino una superioridad única en Sudamérica Solo alcanzada años después Por sus vecinos La última aparición en público de los Corsair Fue durante el desfile aéreo de Ushuaia El 9 de julio de 1965 Tras esto Fueron dado de baja en forma definitiva Aunque los últimos seis ejemplares Se mantuvieron en vuelo Hasta noviembre de 1965 Y la segunda escuadrilla de ataque He desactivado oficialmente El 20 de enero de 1966 Y bueno gente Este es el video de hoy Como siempre digo En este tipo de videos Eran otros tiempos Otra mentalidad Otra economía Donde la Argentina Continuamente marcaba la cancha Con los sucesivos avances Y la defensa No era la excepción ¡Gracias! 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 Gracias.